Es difícil que una decisión guste a todo el mundo, mucho más complicado es cuando quien opina se cuentan por miles. De ahí la diferencia de opiniones respecto a las ferias y fiestas de San Anteolín en el seno del equipo de gobierno. Hay satisfacción por el resultado de las fiestas. Destacan la alta participación en los conciertos del Salón cuantifican que ha llegado a ver hasta 9.000 personas. Atribuyen estos datos en parte al buen tiempo y también a la ampliación de las fiestas que han durado hasta 12 días. Sin embargo este último aspecto, los 12 días de fiestas, no han gustado mucho a la oposición, a todos los grupos en general y a una buena parte de la hostelería. Entre los palentinos valoraciones de todos los gustos. Pues qué va a decir la oposición. Yo creo que la oposición ha salido a la calle igual, ha disfrutado igual que nosotros y lo único que tiene que decir es plantear aquellos aspectos que podamos mejorar. Desde luego vamos a admitir aquellos en los que se pueda mejorar, pero yo creo que ha sido un gran éxito. Yo también aquí aprovecho para pedir disculpas a aquellas personas que les hemos molestado. Ha habido mucha fiesta en la calle, ha estado mucha gente en la calle y no podemos hacernos cargo de los comportamientos de todas las personas. Yo sé que por la noche a las 8 de la mañana había gente cantando por la calle y seguro que ha molestado a alguien. Ha habido mucha gente por la calle que a lo mejor se ha ensuciado fuera de lo normal, pero los dispositivos estaban perfectamente controlados, coordinados. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Balance de una fiesta ya terminada. ¿Qué tendrá hoy como complemento el concierto más esperado y más polémico del año? Maluma ha hablado. Dice que lo primero que aprendió en su vida es a respetar a las mujeres. Sale así al paso de las críticas de quienes le tildan de machista. Críticas que a muchos otros no parece importarles. Hoy en la balastera se dan cita a más de 9.000 personas. Desde esta mañana algunos hacían cola para entrar al concierto. La lluvia no quiso perderse. Las fiestas y ayer hizo acto de presencia. La tormenta obligó a suspender el concierto de música heavy en las huertas del obispo. Lo que sí pudo celebrarse fue el concierto de Mister Quilombo en la Plaza Mayor. Y mal dato para la provincia de Palencia en materia laboral. El desempleo subió el pasado mes de agosto rompiendo la tónica del año. En una jornada de cruz roja hemos conocido además, en cambio, que en el último ejercicio se ha reducido el paro juvenil en un 10%. Eso dice la ONG y la Junta de Castilla y León. Para el deporte daremos una gran noticia para todos los amantes precisamente del deporte. en Palencia. Vuelve la Vuelta Ciclista a Palencia. Lo hará en 2019 después de dos años de parón. No será organizada por la Unión Ciclista Palencia, como lo ha venido haciendo en las tres últimas décadas. El club que ha incluido en el calendario de la Federación Española de Ciclismo ha sido el Montaña Palentina de Cervera, que preside Jaime Andrés. Están previstas cinco etapas del 9 al 13 de agosto. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia está satisfecho en general con el resultado de las fiestas de San Antolín. Aseguran que se ha conseguido el objetivo de sacar a la gente a la calle. En cuanto a las actividades afirman que han sido un éxito porque se han destinado absolutamente a todos los públicos. El buen tiempo y el número de días de fiestas son, según el equipo de gobierno, el éxito de las fiestas de San Antolín. Destaca la gran afluencia de público a conciertos, actividades o a la Feria Taurina. Palencia ha estado en la calle durante más de diez días. Hemos tenido la suerte de tener un magnífico tiempo y hemos ofrecido lo mejor que podíamos ofrecer con los recursos que tenemos. Y yo creo que el esfuerzo ha sido llegar a todos los barrios, ofrecer los mejores conciertos, en los mejores espacios. Yo creo que ha habido actividades para todas las personas y que todos hemos podido disfrutar. Yo creo que ya no es destacar alguna cuestión, pero la Feria Taurina ha sido realmente especial, el comportamiento de las peñas, el mercado medieval, los barrios, la muestra de artistas en la calle. En cuanto a las críticas de la oposición y de algunos hosteleros sobre el número de días excesivo. Pues si piden más días y luego se quejan porque hay muchos días, que reflexionen. Yo creo que la gran mayoría están súper satisfechos, súper contentos. Polán corresponde también a las críticas, destacando la repercusión económica en la ciudad. Han sacado un buen rédito a su trabajo, que era lo que se trataba también, que todo ese esfuerzo que hacemos entre todos los palentinos repercuta en las empresas que nos prestan servicios esos días. En cuanto al concierto de música heavy que se ha suspendido, el ayuntamiento no tiene intención de celebrarlo otro día, aunque sí señala que contará con ellos para próximos eventos. La visión que tienen de los sanantolines los grupos políticos en la oposición no son ni mucho menos tan optimistas. Todos coinciden en que se han prolongado en exceso en el tiempo. Lo dice el Partido Socialista, que cuestiona además el escaso apoyo a iniciativas de calado y tradicionales, como es la muestra de artistas de calle, el MAC. Ganemos habla de una programación desigual que ha provocado días de vacío, más que Evidentes y Ciudadanos, recalca que con una semana de actividades mucho más concentradas hubiera sido más que suficiente. Bueno, los sanantolines han terminado, pero aún queda por servirse el plato principal, el concierto más multitudinario y polémico que jamás haya cogido la ciudad. Hey, ¿qué tal amigos de Palencia? Les habla Maluma. Nos vemos el 4 de septiembre, no se lo pueden perder en Nueva Balastera. Allá nos vemos, 4 de septiembre, Palencia. Chao, Maluma Baby Fame Tour. Bueno, pues queda poco más de una hora para el gran evento de estas fiestas, aunque esté fuera del programa. El concierto de Maluma pondrá el broche de oro a los sanantolines de este año. Un evento que ha traído a la ciudad, además de polémica, un gran montaje transportado en 17 trailers y en el que trabajan hasta 350 personas. ¿Todo listo para ese concierto, Nacho Blanco? A falta de algún detalle por rematar, ya está todo listo y preparado para el concierto de esta noche de Maluma, en Palencia. Ya hay incluso cola con las más madrugadoras que están deseando coger el mejor sitio para poder ver y disfrutar el concierto del artista colombiano. Un evento que llega, eso sí, cargado de críticas, como ya sabrán, por el contenido supuestamente machista de las letras de este cantante y por el apoyo económico del ayuntamiento a la organización de un evento en el que han participado más de 300 personas. Se espera la llegada de más de 8.000 asistentes a este estadio de la Nueva Balastera para disfrutar de un concierto que tendrá, aseguran los organizadores, un gran impacto económico en la ciudad. Sí, tú tienes tu opinión y puedes recoger firmas para lo que quieras, pero tienes que pensar también en la ciudad y que va a ser bueno para la ciudad porque va a dejar dinero. Hemos dicho, tenemos que ir pronto y estar todo el día en la cola y nos hemos traído de todo, bocadillos, café, de todo, esterillas, todo, todo. Yo creo que al fin y al cabo son canciones y que si las canta una mujer, pues también van a ser machistas. Entonces, a mí me gusta su música y pues al que no le guste, como dice mi amiga, que lo venga. Solo sacan a la que pueden sacarle punta, a la que pueden criticar y a la que puede decir una palabra fuera de tono o sexualizada. Y creo que hay que mirar todo un poco, no solo lo que les convenga para dar que hablar. Maluma, que por cierto, en una entrevista a la que hemos tenido acceso, ha respondido a las críticas de aquellos que le tachan de machista. Asegura, respetan a las mujeres y habla de sus canciones, eso es lo que dice, de temas que viven y experimentan los jóvenes. Y les hemos charlado con el Bea. Maluma habla horas antes de su debut en Palencia. Habla de sus canciones. Románticas, canciones que te rompen el corazón, canciones que motivan a la discoteca, canciones que motivan a la infidelidad, a todo. Y no esquiva la polémica. A quienes le llaman machista, a quienes consideran que sus letras son ofensivas para las mujeres. Les pide que intenten diferenciar entre la persona y el artista. Mira, una cosa es lo que está al frente de la cámara, otra cosa es quien está detrás. Ese es Maluma, aquí está Juan Luis. Yo en lo personal, soy una persona muy familiar. Siempre lo he dicho, mi mamá y mi hermana fueron gran parte de mi crianza. Entonces, lo primero que yo aprendí de mi uso de razón fue respetar y valorar a la mujer. Pese a todo, respeta. Uno a raíz de la carrera va creando como un blindaje, ¿no? A todos estos comentarios, a todas estas situaciones. Y explica que lo único que hace es hablar de las realidades que viven los jóvenes. Hablar la realidad de lo que pasa en el día a día, en la juventud, en el día a día. Y bueno, he sido muy criticado por eso, y eso está claro, no es un secreto. Pero prefiero hablar de la realidad y que conozcan la problemática que vive la juventud, lo que vive la gente, a quedarme callado. Es consciente de las campañas públicas en las redes sociales que se han creado recientemente, pero dice hacer lo que gusta y lo que le gusta. Lo más importante es que las canciones estén en éxito y que la gente se las disfruta. Ahora, Mala Mía, pues es la canción himno en todos los clubs, en todas las discotecas, y la gente se las disfruta a diario. Así que hay mucho apoyo, realmente hay mucho apoyo a las canciones. Veremos si esta noche luce o no la pulsera de la campaña Yo Decido, Yo Respeto, y si con eso calla o no las críticas cada vez más abundantes. Y la lluvia fue la responsable de que se tuviera que suspender el concierto de música heavy en las huertas del Obispo de ayer por la noche. Solo la primera banda en actuar, Leo Jiménez, pudo cantar tan solo un tema, pero la tormenta eléctrica impidió que siguieran adelante. Quien sí pudo actuar en este caso, en la Plaza Mayor, fue Mr. Quilombo. Leo Jiménez, Cronómetro Vudú y Ángelus Apátrida no pudieron tocar. La tormenta eléctrica de anoche obligó a suspender este festival de música heavy, que por cierto, hace dos años también se suspendió por el mismo motivo. Ayer Leo Jiménez lo intentó con su canción Con Razón o Sin Razón, pero finalmente lo dejaron tras romperse un amplificador por la lluvia. Tampoco pudieron lucirse ni Ángelus Apátrida ni Cronómetro Vudú. Sí, por supuesto, siempre hace ilusión tocar con grandes del panorama nacional, la verdad. Y bueno, este verano hemos estado un poco paradíos porque estamos en un nuevo proyecto y bajando muchas cosas y bueno, los conciertos que estamos haciendo pues los estamos haciendo con mucho cariño y con mucha ilusión, claro. Bueno, se nos acaba de romper un amplificador por el agua, así que sintiéndolo mucho chicos, así no se puede tocar. Bueno, si tenéis un amplificador que nos regalar, no tenemos problema, ¿de acuerdo? Así que lo sentimos muchísimo, lo hemos intentado y con la que está cayendo, pues lógicamente no se puede utilizar la luz. Así que lo siento de corazón, más me gustaría a mí, nos gustaría a nosotros tocar. Quien sí pudo tocar fue Mr. Quilombo. El cantautor presentó su disco Invencibles y tocó otros temas de sus otros dos álbumes. Seguro, porque hay momentos como muy arriba en el concierto y hay temas que son mucho más lentos y que son imprescindibles en el repertorio, como pasa con Sin Migo, que se ha hecho como súper viral de pronto, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tocar. Mr. Quilombo dio con esta actuación el relevo a la banda tributo a David Bowie. Después de seis meses consecutivos de bajadas, en agosto volvió a subir el paro en Palencia y lo hizo por encima de la media nacional y nacional. Como ocurre en el resto de Castilla y León y del país, las cifras de desempleo empeoraron aquí y mucho durante el pasado mes de agosto. En la provincia se volvió a superar la barrera de los 9.000 parados y estamos en la cola en la creación de empleo en términos interanuales. Ni el tirón de los anantolines, que conlleva mucha contratación, ha conseguido revertir la tendencia. Dejamos atrás seis meses consecutivos de evolución y de mejora. Agosto ha sido un mal mes para el empleo. Somos la provincia de Castilla y León y de toda España en la que más ha crecido el paro durante los últimos 31 días. Los datos son excepcionalmente malos. Son 9.130 las personas apuntadas a las listas del EZIL que buscan un empleo. Es decir, que hoy hay 388 personas más inscritas que en el mes de julio. Un 4,44% de incremento. En un año se han desapuntado tan solo 683 palentinos, lo que supone un 6,96% menos de parados. De esta manera, Palencia está a la cola en términos de creación de empleo también interanual. Pese a todo, hay otras realidades que se repiten casi endémicas. Sigue siendo mayor el número de mujeres que buscan empleo que el de hombres. 5.294 frente a 3.836. Por sectores, el Servicios continúa liderando la demanda de trabajo con mucha diferencia respecto al resto. Son 6.117 parados. Le siguen, pero muy de lejos, la industria y el colectivo de personas que aún no ha tenido un empleo. Y de empleo seguimos hablando. La Escuela Castilla ha acogido una jornada autonómica de proyectos del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Un encuentro en el que se han valorado los esfuerzos tanto de las administraciones como de organizaciones, como Cruz Roja, por favorecer la incidencia laboral de los jóvenes. El sistema de garantía juvenil se ha convertido en una de las principales herramientas de la Junta en la lucha contra el desempleo en este colectivo. En esta legislatura, 4.000 jóvenes se han beneficiado de estos programas que están orientados, muchos de ellos, a jóvenes con desventaja social, jóvenes con discapacidad. Con este y otros programas, la administración ha reducido en un 32% el número de jóvenes entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan y en un 10% el paro juvenil en el último año. 7.500 jóvenes han encontrado una oportunidad de empleo, formación en Castilla y León. Sí que es verdad que la tasa de paro en Castilla y León juvenil es más baja, casi tres puntos que la tasa de España, pero que debemos de seguir trabajando e impulsando el sistema de garantía juvenil. No obstante, la colaboración de entidades como Cruz Roja es vital a la hora de mejorar la formación y, por lo tanto, las oportunidades laborales de los colectivos desfavorecidos. Nosotros hemos contactado con 1.543 jóvenes de 25 localidades de Castilla y León. 647 jóvenes han encontrado un empleo gracias a la colaboración de 490 empresas. Cruz Roja ha recibido de la Junta más de 600.000 euros en los dos últimos años para desarrollar programas de empleo juvenil. El Partido Popular ha presentado un proyecto de ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Un conjunto de medidas que afectarán a los ámbitos en los que las familias puedan tener más necesidades. Además, en caso de aprobarse este proyecto de ley en las Cortes de Castilla y León, también suprimirá la brecha salarial de género en toda la comunidad. Ese es el objetivo. Y hoy han comenzado las obras de rehabilitación que se ejecutarán en la Catedral de Valencia, aunque apenas se note que hay actividad en la SEO. Se van a prolongar durante tres años y está prevista una inversión superior a los 2.200.000 euros. Unas actuaciones con las que se pretende poner a punto el edificio para el séptimo centenario de la colocación de la primera piedra del Templo Gótico, que se va a celebrar en el año 2021. En la SEO, durante todo este tiempo, se compatibilizará el culto con el turismo. Entre las obras previstas, la restauración de las bóvedas, arreglos en el cuerpo central de la Catedral, en la fachada occidental o intervenciones en algunas capillas. Así damos paso a la actualidad deportiva. Comenzamos el tiempo que dedicamos al deporte hablando de ciclismo, porque tenemos muy buenas noticias para Valencia. En 2019 habrá de nuevo Vuelta Ciclista a Valencia. Se adelanta un poquito, será del 9 al 13 de agosto y cambia la organización. Habrá Vuelta a Valencia Sub-23 en 2019 después de dos años de parón, pero no organizada por la Unión Ciclista Palencia, como lo ha venido haciendo en las tres últimas décadas, ni por la Sociedad Ciclista Danisa, que intentó sin éxito resucitarla. El club que la ha incluido en el calendario de la Federación Española de Ciclismo ha sido el Montaña Palentina de Cervera, que preside Jaime Andrés, uno de los componentes del comité organizador, junto al aguilarense Luis Javier Cajigal, que venía ayudando en la Vuelta a Valencia como moto enlace, y el esticlista cántabro Fermín Trueba, que cuenta con infraestructuras para eventos ciclistas. Están previstas cinco etapas, del 9 al 13 de agosto. Tres se desarrollarán en el norte de la provincia, con un final en Aguilar, otro en el Santuario de la Virgen del Brezo y el Coloso Golobar, que se recupera años después. Volverá una crono que posiblemente se desarrolle en Astudillo para acabar en la capital con la etapa de los páramos. Aunque se cuente con ayuntamientos y diputación como apoyos, la intención es que estas aportaciones no lleguen al 50%, para así no hacer peligrar su existencia. El resto se cubrirá con ingresos de entidades privadas. Se volverá a contar con los mejores equipos del país para que esta vuelta a Valencia, que por motivos reglamentarios será la primera edición, vuelva a ser la mejor del país. Pasamos a hablar de fútbol y de la actualidad que gira en torno al Valencia-Cristo Atlético, que sigue buscando un portero. Tras la marcha de Guillermo Almirandés, con el que podría debutar mañana en el partido copero ante el Racing en Anduba, el Valencia-Cristo Atlético está en busca de un portero, y así no tener que seguir corriendo riesgos como en el encuentro del pasado sábado en Benvivre, donde no hubo guardameta suplente en el banquillo. La plantilla morada descansa en la jornada de hoy, mirando de reojo el estado en el que quedará el césped de la balastera, tras el concierto de esta noche de Maluma. En este césped tiene pensado entrenar el jueves. Mañana lo hará en el Sergio Asenjo, sin cuatro de sus jugadores, Zubi, Adrián, Víctor y Burgos, que entrenan con la selección regional de cara a preparar la fase intermedia de la fase europea de la Copa de las Regiones UEFA. Pasamos al capítulo polideportivo. Hablamos de atletismo, de veteranos, de triatlón y también de balonmano. Ana Isabel Alonso, Elisa Hernández, Rubén Pérez y Lucía Santos son los palentinos que tomarán parte en el Campeonato del Mundo de Veteranos que se celebra en Málaga desde hoy al 16 de septiembre. Elisa y Lucía ya lograron este mismo año medallas en el europeo. Paco San Martín alcanzó la cuarta posición en su categoría en el Campeonato de España de triatlón olímpico que se celebró en Coruña. Paco fue décimo séptimo en la meta, cuarto en TR4, en la que tomaron parte ocho participantes. Mejoró en un puesto su actuación el pasado año. El joven central palentino Javier Sanz ha firmado por el balonmano Delicias de Valladolid. El club colegial ya contaba con esta ausencia, lo que no trastoca los planes de configurar un plantel de garantías para luchar por el ascenso. Y terminamos hablando de la carrera urbana Adidas, que sirve tradicionalmente como punto y final a la programación deportiva de San Antolín. Las inscripciones cuestan 10 euros. Si se realizan compras superiores a 50 euros en Requena, la inscripción es gratuita. Se disputa el día 19 de septiembre a las 12 de la mañana por un circuito de 10 kilómetros. Los mayores de 16 años recibirán una camiseta cuando recogen el dorsal. Mañana veremos cómo queda finalmente el césped de la balastera tras el concierto de Maluma y les informaremos de toda la actualidad. Vamos con la previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana. Empeora el tiempo en general en todo el territorio palentino. La previsión meteorológica para mañana miércoles 5 de septiembre nos presenta cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes. En el extremo norte de la provincia, estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, en Guardo y Cervera se alcanzarán los 22 grados y las mínimas rondarán en torno a los 10. A medida que descendemos, aumentan las máximas y las mínimas. En Herrera, Episuergue y Saldaña, en los tramos más fríos del día, los termómetros descenderán hasta los 12 grados. El riesgo de lluvias y tormentas nos acompaña por toda la provincia. Sin embargo, en Tierra y Campos, el sol se dejará ver en algunos tramos del día. Las temperaturas mínimas en la mayoría de localidades se mantienen en torno a los 12 grados y las máximas superarán los 25 grados en Becerril, Dueñas y Venta de Ibaños. Una situación similar por toda la zona sur de la provincia y que se repite también en el Cerrato Palentino. Allí las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27 grados y estarán acompañadas por vientos procedentes del noreste de la provincia. La previsión meteorológica en la capital para mañana nos presenta cielos cubiertos durante todo el día con probabilidad de tormentas con temperaturas máximas y mínimas que oscilarán entre los 26 y los 12 grados. De cara a los próximos días se mantienen estas nubosidades pero sin probabilidad de tormentas y las temperaturas máximas y mínimas rondarán entre los 25 y los 11 grados. La provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música, magia o cine. Son las que forman parte de la programación denominada Espiga Cosecha Cultural de la Diputación. No te lo pierdas, busca las actividades en la web de la institución provincial. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega? Acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento. Conoce en la web las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre. Cerca de un centenar que buscan dar vida y difusión al yacimiento romano. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva línea de transporte regular entre la capital, Valentina y Aguilar de Campó. Lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Les deseamos como siempre que pasen muy buena noche y que sean felices. Mañana más noticias a las 2 y a las 9. Adiós. ¡Gracias!